Vimos que te están entregando tu anillo de compromiso, ¿cómo se siente eso en una escena? Es igual que cualquier otra escena, o sea, es una escena, lo vives, lo tratas de ser lo más real posible y esperando que transmitas eso en la vida real, ¿no? Pero déjame ver, en la vida real ya te ha pasado, yo creo, ¿no? A ti te han entregado ya tu anillo de compromiso. Por supuesto, y eso se siente más rico, imagínate. De hecho, nosotros tuvimos en Terra que siempre te seguimos a ti, seguimos a William, una nota donde se suponía que tú estabas estrenando un anillo y todos suponíamos que era de compromiso, ¿cómo va eso? Bueno, no, de hecho ya tengo varios años con el anillo, a lo mejor lo notaron recién, pero no, ya llevo varios años con el anillo y va súper bien, todo muy bien, gracias. Mira, a mí me da mucho gusto ver que ustedes como familia son muy unidos. Él te apoyó cuando tú estuviste en el concurso de baile de Univisión, tú fuiste hasta Los Ángeles a apoyarlo en Dancing with the Stars, nosotros fuimos fans número uno de William en todo ese proceso, y a mí me da mucho gusto saber que ustedes siguen unidos, pase lo que pase. ¿Cuál es el momento que vive la familia hoy en día? La familia siempre para los dos ha sido, es lo más importante, entonces eso tiene prioridad ante nada para los dos, entonces estamos muy bien, como familia estamos muy bien, como personas cada quien está realizando sus sueños y nos apoyamos mutuamente, así que estamos en un muy buen momento. Esperábamos verlo hoy aquí, ¿se escondió o no vino? No, tiene compromisos, está en Los Ángeles atendiendo a sus cosas también. Bueno, sabemos que te espera un largo camino ahora de grabaciones, sabemos que siempre te desenvuelves muy bien como mamá, como esposa, como actriz, te deseamos toda la suerte del mundo.